no poco mediano no sé tan veloz hoy su buena pesca con botella hola cómo están buenas tardes amigos de la pesca hoy día estoy acá con la tabla y acá tengo seis botellas de plástico hoy día vamos a pescar tilapias vamos a utilizar estas botellas como bollador y de carnada vamos a usar el camarón vamos a ir para allá mira este es bolla nomás mira ahí le pongo estas botellas y ya de tranquilo va hasta la mochila puedo poner ahí pero vamos a ir a pescar tilapias con botella estamos haciendo ahí tengo la botella en esta laguna hay bastantes tilapias hay grandes medianos hasta grandazos he visto hace ratito por ahí estamos en la laguna de camana acá tengo la caña de bambú acá tengo unas cañas de bambú Ya vamos a armar Estamos listos ya Aquí con la caña de bambú Ahí está el camarón Camarón de río Anzuelo Anzuelo número 12 Este es anzuelo número 12 La carnada Camarón de río La carnada La botella como bollador Y la caña de bambú Ya está listo ya Ahí están las 6 botellas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a mandar uno por uno Ha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a comenzar por acá y termino por allá. Ya vamos. Vamos. Acá no hay nada hoy. Parece que no hay pesca. No hay nada. No hay nada. Mira. Allá parece que ha picado. Mejor de allá. No hay nada. 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 Me olvidé de la caña Le vas a poner punto donde están las tilapias A los demás Porque yo voy a sacar todo eso Si no nos ganan ahora Temprano es No, esperate, esperate Es que se puede desenganchar Voy a agarrar, voy a agarrar Espérate, voy a desenganchar esto Mira una tilapia Ya, ahí está, ahí está, ahí está Llévalo donde está el otro Llévalo, llévalo Vamos por la siguiente Vamos por la siguiente batalla Amigos Juntos, déjalo ahí nomás A ver aquí No, aquí no hay Acá no hay nada, mira Se lo comió Se lo comió y se escapó Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ya, ahí no, bájalo, ahí no, bájalo Graba Aquí A ver, a ver, a ver Ah, aquí también ha picado Mira, 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 cómo se le lleva También ha picado acá Mira una tilapia Voy a desengancharle esto porque Si no Me voy a enredar Como adelante Ahí no, bájalo Ya, te voy a botar la tilapia Ahí está, calla, vaya Ya, recógelo Recogiste ya? No Llévalo donde está el otro Donde está el otro Ahí no voy Ahí no me ha dejado Yo lo voy a juntar después Esta es la última botella que nos queda, amigos La última Y en la última no hay nada Acá sí no ha picado nada Incluso está enterita la carnada Sí, no picó acá ¿Cuántos hay total? Tres, ¿no? Ya vamos Tres no me ha picado Voy a quitar las botellas Voy a sacar a mi cámara Así es que, amigos Nos vemos en el siguiente video Ahorita vamos a contar Las tilapias Pero ya sabemos que son tres Hay un gran Había un blanco Voy a ver Agarra esto Jala Espera, espera Ya, pon esto, pon esto Ahora ahí arriba No ponle Oye Oye El agua está calientito Aferra Está fría Será, ve Ay Me ha crinchao ¿Dónde está el otro? No, allá está ¿Por aquí? Ay, no me ha asustado Ahí, ahí, ahí Aquí está Pero ¿La otra dónde está? ¿Qué? Acá no me ha asustado No es que Ya, ya me voy a ir Por ahí no me ha asustado Por ahí no me ha asustado ¿Has asustado? No ¿A qué es esto está por aquí? ¿Junto has dejado? Sí, no No estaba ¿Viste? Dijendo Acá está ¿Qué ha visto? Sí, sí Mira, blanco Mira, blanco Blancazo Mira, hay de la tilapia Mira, muy blanco Blanco, ¿no? Sí Es negro Sí, tres nomás Son tres tilapias No pescadas Mira, ahí está Mira, vamos a llevar Ah, se me queda frío Al menos Hemos pescado Tres tilapias Pero esta es la más grande Mira Blanco Es como leche Blanco Me estaba sacando Ahí Las tilapias En el agua no se siente Es frío Pero acá afuera Sí voy Ahorita me voy a cambiar Primero voy a hacer Una sarta Voy a lavarlo Ahora lo más grande, ¿no? Sí, hay uno en grandote Sí Pero al menos Logramos pescar ¿Dónde está la otra botella? Allá está bien La otra botella Ay, está bien Acá No sé ¿Dónde está la otra? Está por encima ¿Sabes, P, no? ¿Dónde está la otra botella? Aquí está Ah, ya vi Mira, ahí está ¿Dónde está la otra botella? ¿Dónde está la otra botella?